buenos días imparables cómo estáis bueno aquí estoy un sábado por la mañana y hay hábitos que van marcando la diferencia en nuestras vidas muchas personas no se dan cuenta de que donde tú llegas en la vida es la suma de los pequeños hábitos diarios que tú tengas si tienes buenos hábitos la suma de muchos pero pequeños buenos hábitos te lleva al lugar donde estás cada día que tú tienes vas afianzando más el lugar donde vas a llegar cada día que tú pasas en tu vida vas afianzando más la dirección en la que te estás enfocando así que si tú tienes hábitos correctos llegas al lugar correcto pero si tú tienes hábitos incorrectos llegas al lugar incorrecto quién te puede enseñar hábitos correctos pues las personas que ya los tienen es decir las personas que ya están en el lugar donde tú quieres llegar porque nadie llega a ese lugar sin tener los hábitos correctos qué tipos de hábitos pues hábitos en tres niveles hábitos de pensamientos hábitos emocionales emocionales y hábitos de acciones hábitos físicos la suma de estos tres hábitos que además de los tres los más importantes son los hábitos de pensamientos porque el pensamiento te lleva a los estados emocionales y los estados emocionales te lleva a las acciones dicho de otra manera depende cómo pienses tú cada día de una situación o de otra te sentirás bien o mal y si te sientes bien o mal actúas o no actúas o actúas a medias o actúas al 100% tienes acción masiva o ni siquiera haces nada que no hacer nada también es una acción y entonces te lleva a un lugar o a otro muchas personas dicen si yo no hago nada llegaré al lugar o si yo no hago nada no llegaré a ningún lugar no si tú no haces nada llegarás a un lugar pero llegarás a un lugar donde no quieres estar así que es fundamental crear esos hábitos esos hábitos que tienen las personas de éxito y quién es la persona que te puede enseñar esos hábitos como siempre os digo la persona es un mentor una persona que está allí no un profesor que está aquí y ha estudiado cómo llegar aquí no un experto que está aquí pero se ha sacado un título para saber cómo llegar aquí sino la persona que ha transitado cada uno de los pasos del camino día a día y que está ahí esa es la persona que realmente te puede ayudar a crear unos hábitos adecuados si yo todos los días me levanto a las seis am y las personas se levantan a las nueve am significa que yo tengo tres horas más por día para construir mis sueños ahora cuál es el principal desafío una persona no puede ser imparable es imposible que alguien sea imparable si no sabe dónde va por eso lo primero que tenemos que saber en nuestras vidas es cuál es nuestro propósito cuál es tu propósito y el propósito no es una meta ajena no es una meta ajena es una meta del alma es una meta propia porque es tan importante tener un propósito porque si tú tienes un propósito te levantas a las seis y sabes que tienes que hacer para llegar al lugar donde quieres llegar aprendes del mentor la manera de pensar la manera de sentir y la manera de actuar y llegas a ese propósito mucho más rápido y con mucha más facilidad pero si tú no tienes un propósito te levantas a las seis de la mañana y el primer día dices vale y ahora qué hago el segundo día dices vale y ahora qué hago y tienes un hábito de persona exitosa pero no sabes hacia dónde enfocar ese hábito así que tienes que tener un propósito claro y definido la claridad lleva al poder si tú buscas la cap la palabra poder en el diccionario significa capacidad de tomar acción es decir que el poder está relacionada íntimamente con la acción y si tú tienes claridad de propósito entonces tendrás claridad de acción y si aprendes la mentalidad adecuada que es el secreto del éxito recuerda siempre el secreto está en la mentalidad porque la mentalidad te lleva a estados emocionales y los estados emocionales te llevan a las acciones si tú aprendes la mentalidad adecuada de la mano de un mentor y tienes un propósito claro definido y cristalino entonces eres alguien imparable esto es lo que dije en el libro devuélvete imparable que le llamé una divina obsesión soy fan de los obsesionados soy fan de aquello que la sociedad critica como la obsesión que es algo malo y tal soy fan de las personas que están involucrados en algo y les apasiona tanto que se les pasan las horas soy fan de esas personas que son capaces de tocar un instrumento con un grado de maestría que se nota que hay una cantidad de horas detrás y eso es solamente porque tuvieron una divina obsesión y por eso ahora son los mejores del mundo soy fan de aquellas personas que crean un negocio y lo vuelven multimillonario porque eso significa que tuvieron un propósito con él crear una divina obsesión y han aprendido de un mentor con la mentalidad adecuada y han pasado más horas que nadie y tienen una maestría en los negocios increíbles soy fan de esas personas que empiezan en un negocio de distribución en red en un network marketing un mlm y consiguen llegar a los rangos más altos de su compañía porque eso significa que están hechos de una pasta diferente que han superado todos los obstáculos todas las críticas todos los fracasos que han aprendido la mentalidad adecuada que han aprendido todos los pasos y todos los hábitos diarios soy fan de las personas que tienen una divina obsesión en algo soy fan de las personas que tienen matrimonios increíbles a pesar de llevar 30 años juntos soy fan de las personas que tienen a lo mejor 50 años y tienen una energía y una vitalidad más grande que cualquier chaval de 20 años allá afuera soy fan de las personas obsesionadas tienes que ser un obsesionado de tu propósito crear una divina obsesión y hacer que las cosas pasen así que sin más espero que te haya gustado el libro, el vídeo y si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas la primera es suscribirte a mi canal para seguir viendo el resto de vídeos que voy a ir subiendo la segunda cosa es que puedes compartirlo con las personas que les pueda ayudar ayuda a las personas a tener claridad mental todo esto que estamos haciendo estamos trabajando tu mentalidad para que tengas claridad mental y te vuelvas imparable y si todavía no has empezado a leer empieza a trabajar tu mentalidad elige cuál es el lenguaje de tu mente si tienes un lenguaje de tu mente más filosófico espiritual empieza por la voz de tu alma empieza a trabajar tu mente en tu lenguaje y si tienes un lenguaje más científico racional empieza por el vuélvete imparable pero empieza a trabajar tu mentalidad desde ya porque el secreto en la vida está en la mentalidad si tú estudias las biografías más importantes de las personas del planeta en toda la historia ponen al pensamiento, al mentalismo, a la mentalidad en el centro la mentalidad es el secreto de cualquier éxito venidero trabaja en tu mentalidad y te volverás imparable